El comando de unidad sindical de trabajadores de la educación CURTE, que aglutina a 19 gremios docentes y administrativos del sector educativo, decidieron acoplarse a la huelga general del próximo 26 de marzo, en reclamo de varias reivindicaciones. El secretario general de la UNE, Eladio Benítez, informó además que ese día no habrá clases. Vamos a estar nosotros en una huelga solidaria con la clase trabajadora de la República del Paraguay porque consideramos absolutamente justas las reivindicaciones planteadas por las centrales, entre ellas el reajuste salarial del 25%, la derogación de la ley de APP y también la persecución sindical que se manifiesta en ese mismo sector. No va a haber clases porque nosotros consideramos que esta es una tarea prioritaria y por eso le estamos invitando a los padres también para poder defender, en este caso, la soberanía nacional. Los dirigentes del CURTE también exigen la modificación de la ley de responsabilidad fiscal para que los funcionarios públicos puedan ser beneficiados con un reajuste salarial de manera automática cuando se da un aumento de salario en el sector privado. Que si se da un aumento del 10, un reajuste en este caso, el 10 o X por ciento, también el sector docente y el sector público pueda ser beneficiado por el efecto. Los gremios docentes también exigen la modificación de la ley del FONACIDE para que los recursos sean administrados por el Ministerio de Educación y ya no por los municipios y gobernaciones. Con imágenes de Carlos Jiménez, informó Claudio Genes para ABC Color.